Es un espectáculo con muchísima técnica, así que bueno, esperamos que salga de lo mejor. Estamos viendo una infraestructura impresionante que ha llevado una semana de armado. Sí, sí, bueno, mayormente los circos vienen más rápido, nosotros nos tomamos un tiempo más porque tenemos una gran escenografía, tenemos una gran iluminación también, músicos en vivo. Es un espectáculo de muy buena calidad, con todo lo que tiene que ver acrobacias, destrezas, con un estilo más Cirque du Soleil, más teatralizado, con una pequeña historia. Así que la gente va a ver como un circo más moderno, un poco diferente, ¿no? Están nuestras redes sociales, que la gente que quiera mirar está cirque21.oficiales, el Instagram, el Facebook es cirque21 y si no está la página web que es www.cirque.com.ar donde ahí pueden también sacar la entrada anticipada, tenemos nuestra plataforma vía online que pueden sacarla ahí directamente también, ¿no? Ahora tenemos alrededor de 600 localidades, vamos a hacer 5 funciones este fin de semana, viernes, sábado y domingo, sábado y domingo 2 funciones, a las 5 de la tarde y a las 8. Creemos que obviamente nos vamos a quedar 2 fines de semana más, así que bueno, nada, esperemos que la gente responda, por lo que viene la venta anticipada creo que vamos a andar muy bien. La gente que venga tranquila, que es un circo que está súper calefaccionado, así que en ese aspecto quede tranquilo que la va a pasar bien, no solo la calefacción sino las tribunas para que vean de cualquier lado, los baños que están en perfectas condiciones y todo lo que tiene que ver con la seguridad para que la gente disfrute no solo de un buen espectáculo, sino con la familia y esté cómoda y segura, ¿no? Un espectáculo para toda la familia. Sí, sí, es un espectáculo que Almoy creó El Bicho Gómez, que se llama Anticos porque un poco nos trasladamos a los primeros pasos del circo y tratamos de llevar todo lo que es el vestuario a época y vas a ver un gran vestuario porque está precioso y un poco tiene que ver con la historia de un abuelo que cuenta y que recuerda su infancia a través de un baúl y empieza a sacar sus distintos recuerdos. Un espectáculo que nos ha dado muchas satisfacciones, que es donde lo hemos llevado después de pandemia porque esto se arrancó, estuvimos parados en pandemia como todos y después de pandemia arrancamos con este show que la verdad que ha sido maravilloso, arrasante. El Bicho a veces nos acompaña en las giras pero ahora está con el teatro y sí volvemos con él en vacaciones e invierno ahora en Buenos Aires, ¿no? ¿Habrá payasos para los más peques? Sí, el payaso no puede faltar, a su vez no solo para los peques, que también es un payaso especial donde también juega un poco, interactúa con la gente y creo que la gente grande se divierte mucho. Ya te digo, el espectáculo El Bicho Gómez, que es un fanático del humor y que le presta mucha atención a eso y que creo que... En definitiva la gente viene a divertirse, ¿no? También se asombra, se asusta, se pone tensa, pero la diversión tiene que estar primero porque uno sale a eso, a relajarse, a divertirse, a distraerse, así que creo que la va a pasar bien, por lo menos nuestros comentarios en distintas ciudades es bueno y esperemos que entre el que lo que nos reciban de la misma manera. Aquel que es fanático de lo que es el arte, tanto el cine como el teatro como el circo, creo que son momentos de distracción especiales, el circo lo que tiene diferente es que es un poco más de comunicación con el público, ¿no? Se interactúa más, está como más presente, tal vez con el aplauso, con las palmas, que algunos artistas piden palmas, o el payaso que suele interactuar, entonces es como que es un ambiente un poco más familiar, ¿no? Y donde uno... Es maravilloso eso, ¿no? Es un espectáculo que se trabaja en familia, de tradición, y a su vez para la familia, y vos ves sentado tal vez tres, cuatro generaciones viendo el espectáculo. Ves al abuelo, con su papá, con el nieto, y quién no, un bisabuelo que cae por ahí, y eso es maravilloso, ¿no? Porque te traslada a tu infancia y los traslada a ellos a un momento que por ahí iban con sus padres al circo, y bueno, hoy venir con tus hijos al circo creo que es maravilloso, ¿no? Y bueno, esperemos que esa tradición no se pierda y creo que es por el cual todavía el circo sigue vivo, ¿no? Es un espectáculo en vivo, un espectáculo para la familia, y un espectáculo que se disfruta en familia. ¡Gracias!